¡Suscríbete al canal! ¡Escanizadísimo! ¡Tarán! ¿Tú tenías alguna idea de dónde estáis metidas? Pero por supuesto que sí, Sofía, ¿qué estás hablando? No me llamo Sofía, me llamo Alana. Buena, volviste. ¿Y? ¿Ustedes dos se arreglaron? Sí, ya nos estamos poniendo en la buena igual. ¿Por ahora? Ah, pues... Así me gustan las hermanas. Muy bien. Camila, Javiera, lavarse las manos porque vamos a comer. ¿Ya? Ya, rapidito. Esta no va a durar mucho acá. ¿Vos sabéis quién es esta otra? No, debería saber. ¿No cacháis quién es la aventurita? Es la mejor amiga de Alan Asir. Sabroso. Del terror, diría yo. No, 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 no. Palabras feas aquí no, ¿ah? Permiso. Victoria. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué estás haciendo aquí, Mariana? Tú estás presa, tú no deberías estar acá. ¿Cómo? Victoria. Victoria, yo estoy presa igual que tú. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Es broma? Es broma, ¿no es cierto? ¿Tú me estás hablando en serio? Nasir, ¿no te das cuenta que la estáis asustando? Mariana, mira cómo está. Pobrecita. Qué mala amiga que eres tú. De lo peor. Salgan de acá, por favor. Tengo que hablar con ella. ¡No! Llévense a la nueva a la jaula del labo. Yo tengo unas cosas que aclarar con Mariana. Yo no tengo nada que aclarar contigo. Yo creo que sí. Ya, señorita modelo. Venga aquí a modelar a la alfombra roja. Venga para acá. Modelando, modelando. Venga para acá. ¿Qué pasa, niñitas? ¿Qué pasa, niñitas? No, no voy a empezar con lo mismo de nuevo. Yo soy la Graciela. Ella es la Rosita. La Marisela. Aquí está ahí atrás la Lola. Así nos llamamos. Y así nos tienes que empezar a tratar. ¿Estamos? ¿Les ordeno las cosas, niñitas? Ay, Dios mío. Yo que usted aprovecho, cabra. Toma, este, igual. No, no, no te preocupes. Miren, este, igual. Marisela, corte. ¿De verdad el director estuvo casado con ella? Sí, po. Ya sabemos que no son a lo suyo la Rusia. ¿Qué? 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 Gracias. No, Marisela. Parece que está enojada. No, 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 Lola. Dejemos que se le pase mejor. No, vayá. Mariana, ¿estás bien? Sí, sí, muy bien. ¿Qué es lo que le hiciste a Lana? No le hice nada. Solamente que a ella le dieron una especie así como de crisis, pero necesitaba desahogarse nada más. Está todo bien. Tu amiga está bien mal. Parece que es ligerito. La van a tener que llevar al loquero. Muñeca, ¿quiénes son Camila, Sofía y Javiera? Mis hijas. ¿Por qué? Porque así no he estado tratando esta otra, po. Tranquila. Yo no te voy a hacer nada malo. Tranquila. Si estoy aquí es por tu culpa. Por tu culpa. Por mi culpa. No, Victoria. No, Victoria. No, Victoria. Si estás aquí es porque intentaste matar a la novia de Julián. No, no es su novia. No es la novia de Julián. No es la novia de Julián. Ya tiene a otra. Es que nunca se quedan con la amante. No, 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 no. No, 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 no. Cálmate. Trata de calmarte y explícame. Explícame, Victoria, ¿qué es lo que te está pasando? Esa mujer es mala. Lo persigue. Lo acosa. Le dio algo para enamorarlo. Como algo. Brujería. ¿Seguro? Eso. Eso. Esa perra lo hechizó. Lo hechizó para alejarlo de mí. Pero lo que quiere en el fondo es destruirlo. Es un demonio. Valentina García. Es un demonio. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!